Bienvenidos, aquí comienza Osorno al Día. Estas son las principales informaciones. Un centenar de osorninos recibieron las llaves de sus viviendas en una emotiva ceremonia desarrollada en Avenida Bahía Manza, esquina Villarrica, sector de Rahué Alto Norte, ocasión en la que el alcalde Jaime Bertín agradeció el trabajo del gobierno por ofrecer mayor calidad de vida a quienes precisamente redoblan esfuerzos por buscar su estabilidad familiar a través de la casa propia. Este proyecto habitacional considera viviendas con una superficie que supera los 42 metros cuadrados, que consta de dos dormitorios, un comedor de diario, cocina y baño. El terreno le pertenecía al Servio y fue cedido para la ejecución de la presente construcción y que además de las viviendas, el nuevo barrio suma también áreas verdes y juegos infantiles para los más pequeños. Se trata del primer comité que recibió subsidios de S49 sin proyecto habitacional de la administración gubernamental anterior. Todo un logro, dijo la presidenta del comité Santa Fe, Esther Peralta, pues se tuvo que pasar mucho tiempo para tener este gran regalo, que hoy por fin es una realidad que nos conmueve. Es difícil describir todo lo que hemos pasado, penas, angustias, desilusiones, pero seguimos adelante, siempre con perseverancia. Gracias a este trabajo tan grande, gratificante, puedo decir que hoy 26 de julio, año 2016, recibirán los 100 socios de tan anheladas llaves de su nuevo hogar. Durante su discurso en la ceremonia de entrega de estas anheladas viviendas, el alcalde Jaime Bertín dijo que estas 100 familias cumplen así a partir de esta fecha el anhelo de muchos de poder mejorar de forma integral sus vidas, pues logran la obtención de una vivienda digna y definitiva en un barrio integral, todo ello gracias al esfuerzo del Ministerio de Vivienda, que entregó los recursos para ejecutar esta obra y que alcanzaron los 1.800 millones de pesos. Quiero decirles vecinos, ustedes quieren ser parte de este conjunto, ustedes quieren estar habitándolo en el día a día junto a sus hijos. Nosotros como municipio, a contar de mañana, nos hacemos cargo de todo lo que viene para adelante, el barrio de las calles, el retiro de basura, mantención, las iluminaciones, las áreas verdes, las sedes sociales, todo lo que tengamos que ver nosotros, a contar de mañana, nosotros vamos a estar ahí presente, trabajando junto a ustedes. Sé que es un barrio nuevo, que hay muchas cosas por hacer, pero quiero que entiendan que hay un municipio detrás de esto que está dispuesto a colaborar en todo lo que está faltando, en todo lo que queda pendiente. Esa es tarea de nosotros. Vamos a trabajar en conjunto con la Junta de Vecinos, con las organizaciones sociales, con las organizaciones deportivas, con todas las personas que tengan interés en trabajar en lo comunitario, de tal forma que esperamos que este barrio sea un barrio bonito, un barrio atractivo, un barrio realmente donde cada uno de ustedes se sienta orgulloso de vivir en él, que realmente sea un barrio que se respete, que se cuide, se añore y que sea la base donde vamos a formar nuestra familia y vamos a tener, cierto, la vida futura planificada como corresponde. Del comité original de 114 familias resta otorgar solución a otras 14, a las cuales se va a desarrollar un proyecto en terreno serio, dijo el Ceremi de la Vivienda Eduardo Carmona, proceso de saneamiento que va caminando y se espera el ingreso de las carpetas para el mes de septiembre. En los sectores de Villa Entre Lagos, en Franque y Villas Unidas, en Ragué Alto, continuó su agenda en terreno el alcalde Jaime Bertín, una constante de la presente gestión comunal, toda vez que de esa forma se conoce de parte de los propios vecinos sus necesidades más urgentes. En el primer caso, la reunión se efectuó en la sede del lugar ubicado en Calle Las Magnolias, ocasión donde estas personas plantearon sus diferentes solicitudes, siendo una de las más importantes el equipamiento para su sede, informándoles el jefe de Ilicio que se va a analizar aquello, con el objetivo de poder apoyarlos en este tema. En tanto, en el sector de Villas Unidas, la autoridad comunal conoció el trabajo en terreno que realiza la Banda de Música Latinoamericana del sector, que se ha convertido en una instancia para que los niños y jóvenes demuestren todo su talento artístico, una agrupación que se reúne en la sede social del lugar, donde tocan diferentes instrumentos como guitarra y charango, todos ellos menores que nos enseñan que a través de la música es posible adquirir valores como personas, señaló el alcalde Jaime Bertín, quien se reunió con estos pequeños artistas, y sus orgullosos padres y madres. Como todos unos campeones, fueron recibidos por autoridades y familiares los jóvenes, adolescentes, jugadores y cuerpo técnico del Club Deportivo Francisco Montesinos de Osorno, que hace una semana viajaron con toda la ilusión en consagrarse como campeones representando a Chile en el Campeonato Sudamericano de Escuelas de Fútbol 2016 en la ciudad de Arica. Los jóvenes obtuvieron el tercer lugar y además trajeron la copa de mejor goleador y arquero menos batido. Yo pertenezco a la escuela de fútbol Francisco Montesinos, de la cual nosotros sacamos tercer lugar en el Campeonato Sudamericano, que hubo harta competencia, hartos países, que nos hicieron el cuero, pensábamos que iba a ser más fácil, pero no fue así. Bueno, qué más bonito que coronar con tercer lugar y darle una alegría a Osorno. Uno siempre se siente liderando el equipo, de todas formas dentro y fuera de la cancha, como en el Camarín igual. Fue una hermosa experiencia que tuvimos para todos los muchachos de entre 16 y 17 años, que fue una hermosa experiencia que tuvimos fuera de Osorno. ¿Cuánto tiempo llevaban entrenando para lograr esta oportunidad? Fue como hace tres meses que el profesor Johnny Azúcar nos dijo se va al Sudamericano, se va al Sudamericano y se va al Sudamericano. Bueno, y cumplimos nuestro sueño que fue ir a representar a Osorno a Arica. Sí, mira, bueno, días atrás estuvimos en este mismo lugar, en Plaza de Armas, despediendo a estos jóvenes que se iban a una aventura deportiva y que hoy día han regresado, gracias a Dios, muy bien y con un buen lugar obtenido en la parte deportiva, con un tercer lugar, con un arquero menos batido, con el goleador del campeonato. Por lo tanto, creo que el esfuerzo que ha hecho el municipio, a través del alcalde, del consejo municipal, de apoyar a estos jóvenes con recursos, el esfuerzo que han hecho los padres, el mismo club deportivo, y la comunidad en general que los apoyó en esto, creo que fue un acierto porque aquí tenemos un grupo de futuros jóvenes que esperamos que sigan estas líneas del deporte porque sabemos que todo esto contribuye a un mejor vivir. Así que felices de poderlos recibir y que han vuelto felices, contentos, con un triunfo y también con mucha alegría. El plantel está compuesto por dos equipos, uno integrado por niños de 7 a 8 años y otro por adolescentes de 15 y 16 años. Llegaron esta mañana en un bus proveniente de la capital hasta el frontis de la Municipalidad de Osorno. En total 43 personas, entre jugadores, cuerpo técnico, delegados y apoderados que viajaron con apoyo de la Municipalidad y lograron este triunfo para nuestra ciudad. Un orgullo, estas jóvenes promesas. ¿Cuántos goles metiste que saliste el goleador del campeonato? Siete goles. Estuvo reñida esa lucha. El segundo goleador sacó cinco y lo pude definir en el último partido, lo de goleador. Sí, me pone contento, pero yo no pude haber salido goleador sin mis compañeros, porque gracias a mis compañeros que me daban los pases y me dejaban solo, yo pude salir goleador. Igual tuve que meterle mucha garra porque los defensas ahí eran muy altos, medían como dos metros. Pero bueno, pude salir goleador y estoy muy contento. Gracias a Dios, pude responderle bien al equipo, salí con la valla menos batida, no me hicieron ningún gol en los seis partidos que jugamos durante el campeonato. Obviamente, no le puedo quitar el mérito a la línea defensiva, que me facilitó bastante el trabajo y gracias a eso también pude conseguir este premio. El Campeonato Sudamericano de Escuelas de Fútbol 2016 se disputó en el Estadio Carlos Ditborn de Arica y además contó con la participación de equipos provenientes de Argentina, Brasil, Perú, Bolivia y Uruguay. ¡Viva la Semana! ¡Recesión! ¡La voz del presidente! ¡En la cancha! ¡La voz del capitán! Tres proyectos deportivos desarrollará la Municipalidad de Osorno con recursos del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte Fondeporte 2016 para implementar iniciativas deportivas en beneficio de mujeres, menores y jóvenes de la comuna. Así lo dio a conocer el Ceremi de Deportes Miguel Arredondo Orellana, quien señaló que esta entidad se adjudicó tras postular al concurso público Fondeporte 2016 un monto total de 11.236.000 pesos para ejecutar tres iniciativas deportivas de las categorías del deporte recreativo y competitivo. La Autoridad Regional del Deporte precisó que se están entregando estos fondos a la Municipalidad de Osorno que son recursos para la comuna para concretar iniciativas en las disciplinas que las entidades necesitan potenciar en beneficio de la comunidad. Uno de los proyectos favorecidos es Promoviendo el Deporte Comunitario consistente en seis talleres deportivos recreativos de gimnasia entretenida en beneficio de 120 mujeres mayores de 15 años de la ciudad de Osorno por un monto de 6 millones de pesos. Otra de las iniciativas es una competencia atlética de cross country que se efectuará en Osorno beneficiando 250 personas. Otra iniciativa es una competencia atlética de cross country que se efectuará en Osorno beneficiando a 240 personas mayores de 14 años de los cuales 180 son varones y 60 mujeres por un monto de 2.320.000 pesos. Y el proyecto Tercer Campeonato de Escuelas de Fútbol dirigido a deportistas de 8 a 15 años quienes participarán en un torneo de fútbol que se realizará en el Estadio Rubén Marcos Peralta de Osorno favoreciendo a 720 menores y jóvenes de la comuna con un monto de 2.916.000 pesos. En tanto, el alcalde de Osorno Jaime Bertín Valenzuela agradeció estos recursos mencionando que como gestión comunal agradecemos al Ministerio del Deporte por proporcionarnos estos recursos que permitirán que nuestros vecinos y vecinas sean beneficiados con actividades deportivas y recreativas lo que en el fondo se traducirá en que estas personas mejoren su calidad de vida haciendo actividad física. En el Día Nacional del Camionero que se festejó el pasado martes 26 de julio los directivos de la Asociación de Dueños de Camiones de Osorno aprovecharon de comentar el actual panorama del gremio y las situaciones que los están afectando Somos un indicador más de la economía local y nacional y somos los primeros en darnos cuenta cuando la economía viene de baja afirmó Patricio Munderlitz presidente de la identidad local Por su parte, Carlos Ernst tesorero de la asociación comentó que la baja de leche produjo un estrangulamiento de la actividad del transporte los agricultores se restringe ya no les llevamos alimentos a los campos la industria produce poco por lo tanto se retiran menos productos aunque confía en esperar a que se mejoren las condiciones económicas En materia de seguridad en el rubro no existe ninguna tecnología que nos ayude a que no nos quemen un camión tomando en cuenta la realidad principalmente en la Araucanía agregó el presidente de la asociación local Por ello, aseguran que existe una falta de voluntad del Estado para solucionar los problemas que viven los camioneros a nivel regional que además se han visto afectados por un aumento de robos de carga en la zona Existen algunas comidas que es mejor evitar debido a su alto contenido de sal Algunos que la poseen de manera natural también poseen un índice beneficioso de omega 3 No obstante hay otros alimentos que contienen elementos procesados industrialmente que es preferible sacarlos de la dieta La mayoría de los alimentos con alto contenido en sodio que las personas consumen son procesados industrialmente lo que puede ocasionar daños en el organismo y en especial en las personas que padecen hipertensión Por eso que la Organización Mundial de la Salud ha insistido en los últimos años con diversas campañas para que se disminuya el uso de estas en las comidas y en especial en las que ingieren los más pequeños porque no les aporta ningún beneficio Claro que hay que tener en cuenta que existen algunos alimentos que son ricos en sodio de manera natural como los mariscos y pescados pero que a su vez aportan omega 3 y nutrientes necesarios para el organismo Sin embargo hay alimentos que se deben evitar de la ingesta diaria o eliminarlos de la dieta por su alto contenido de sal Ponga atención en cuáles alimentos es preferible evitar Papas fritas Su consumo es masivo en todo el mundo pero aporta 656 miligramos de sal Sardinas y atún en conserva Aunque contienen omega 3 estos pescados aportan hasta 310 miligramos de sal por cada 100 gramos Salsa de tomate Es uno de los aderezos más usados en preparaciones como pastas o pizzas pero contiene 420 miligramos de sal por cada 100 gramos Es mejor preparar una salsa con ingredientes naturales siempre será más sabrosa y nutritiva Embutidos Su alto contenido en sodio 1.235 miligramos de sal por cada 100 gramos obliga a ser consumidos al menos una vez al mes pero no como parte de la ingesta diaria Y seguimos con los panoramas invernales para estas vacaciones de invierno que ya se están terminando para algunos Nuestra ciudad está rodeada de bellezas naturales volcanes lagos y cascadas y justamente hoy los invitaremos a recorrer y a encantarse con las cascadas un paraíso a solo 71 kilómetros de Osorno Panoramas en Osorno al día El camino de acceso para ver la cascada es bastante simple quienes accedan en automóvil tienen la opción de dejarlo en un estacionamiento para luego seguir a pie Nosotros como buenos viajeros hicimos la caminata completa desde el pueblo hasta nuestro punto final pudiendo constatar que no son menos los que eligen caminar el tramo completo Hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ánimo ¿Sí? ¿Cuánto días? Se quedan aproximadamente como 40 menos digamos 20 minutos para arriba ¿20 minutos todavía? Bueno, al menos la sombrita de los árboles ayudan Sí, no pero allá ya tiene sombra y ya es un sendero más angosto ¿Y qué tal? ¿Qué tal la cascada? Es lindo ¿Precioso? Mira, para nosotros que tenemos la experiencia de ir con venimos de Quillón caminando para acá recorriendo y esta cascada es muy parecida a una que está allá en Chiloé Ah, no me digas Es muy parecida Oye, justo vienen autos ahí Oye ¿Y anda a tu turista? Sí, me imagino de altas partes de Chile ¿Ustedes vienen específicamente de dónde? Nosotros de Santiago De Santiago venimos caminando ya recorriendo hasta donde Aprovechen bien saludos por Santiago y la familia Lo que pasa es que igual veníamos a ver esto porque allá todo es árido Claro nos llamamos una emoción ¿Tenemos en la foto? Para nosotros en la naturaleza le hemos sacado fotos hasta las piernas Ya Pero bello Muy bello acá lo recomendamos Y recomendamos felicitaciones a la gente de Osorno que cuide esto porque allá en Santiago no lo tenemos Y aparte que las partes que se pueden ir a visitar como los ríos por ejemplo Cajón de Má y otros ríos más la gente nos cuida aquí de todas las visitadas Sí que es lo malo que la gente es muy lisa Acá todo es lindo Se nota que a pesar de que son sectores rurales en ciertas formas son mucho más educados que la gente de Ciudad Claro Qué buena ¿Cuál es su nombre? Nano ¿Nano? Estela ¿Y? Priscila Priscila Ella es de aquí de la zona Sí Ella no está aquí Dejamos a nuestros amigos y nosotros continuamos pero la verdad no era tanto más lo que nos quedaba para llegar al estacionamiento Y después de 20 minutos más de caminata hemos llegado hasta el sector de estacionamiento como podemos ver aquí hay una playa para poder estacionar los vehículos para quienes vienen movilizados ¿verdad? Y puedan dejar sus automóviles en condiciones bastante seguras para luego comenzar la caminata hacia la cascada eso nos va a tomar aproximadamente una hora Vamos a ver con qué nos sorprende el panorama ¡Gracias! ¡Gracias! Nos internamos por el bosque cordillerano y nos sorprende ver gran cantidad de gente familias completas con niños adultos mayores y hasta mascotas realizando el sendero que por cierto es abierto a todos los visitantes sin costo un lugar de belleza natural mucho verde y agua es lo que tiene este sendero conocido sector de la provincia de Osorno que pretende seguir manteniendo viva la belleza de este espectacular sector y bien hasta este sector llevamos aproximadamente unos 40 minutos caminando ya estamos muy cerca de nuestra destina final la cascada que todo el mundo viene a buscar porque dicen que es verdaderamente maravillosa hemos tenido un día fantástico con un sol espectacular y como hemos podido ver en las imágenes gran cantidad de gente con sus hijos pequeñitos de todas las edades disfrutando de este sendero maravilloso aquí en la comuna de Puerto Octay en las cascadas seguimos disfrutando del paisaje y Gracias por ver el video. Al llegar nos sorprende una hermosa vista con la cascada de unos 50 metros. Somos testigos de un panorama que deja sin aliento por la fuerza con que se desliza el agua. En este lugar niños, jóvenes y adultos buscan el mejor ángulo para tomar la foto ideal y así perpetuar dicho momento. Ya lo viste, tu próxima aventura te espera en cascadas. Sin duda un destino imposible de saltar en el itinerario de viajes por el sur de Chile, donde disfrutarás de las maravillas paisajísticas de la región de los lagos. Hasta aquí las noticias de Osorno y su provincia. Esto fue Osorno al día.